Adiós Canta siempre contento porque tengo la dicha Esta parte del cuerpo, la esposa de ver tú A la luz, tan eterno que allí no fui Prometirse de fiel y caminar en la luz Mientras que viví aquí Nunca puedo olvidar Cuando me asistí Cuando yo recibí tus leyes para mí Canta de rodillas Óralo por mi ser Para que Dios me guarde Mientras camino al cielo Pronto yo viviré Por un lado, señor Pronto yo viviré Padre mío Por un lado, en tu corazón Espere en tu corazón Pronto yo viviré para faltar Por un lado, en tu corazón Por un lado, en tu corazón Por un lado, en tu corazón Su Palabra Santo que es regla de fe, frasca y disciplina Que gobierna mi vida y te conferecí Nunca puedo olvidar cuando vi existir Cuando yo recibí mis leyes para mí Junta de rodillas, órale por mi ser Para que Dios me guarde Mientras camino al cielo pronto yo viviré Te alabamos Señor Te alabamos Señor Mientras camino al cielo pronto yo viviré Música 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 ¡Suscríbete al canal!